Pregunta al bloque de Para el Pueblo. Lo que es del Pueblo es el problema de análisis político y se llama análisis con la agenda y la mirada de los trabajadores. Bueno, está nuestro video, compañero Marcelo Dual, de conectar los saludos. Te saludo y te pido, Marcelo, que quedó caliente el micrófono del bloque anterior porque estábamos rememorando un aniversario del juicio de la Junta, de la sentencia, que se cumple en el día de hoy 35 años. Y bueno, se armó un pequeño debate entre nosotros y María Belloni quedó con el derecho a réplica. Así que te pido dos minutitos para la reflexión de María y te incorporas al debate. Dale, tal vez María. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Marcelo. Hola, Marcelo. Qué bueno que estemos todos acá. Bueno, digo, en menos de dos minutos, a ver si me sale. Teoría de los dos demonios. Imperdonable. Todo bien con el juicio de las cultas, 1985, el Nunca Más, la Conadet, está todo bien con eso. Está todo mal, está todo mal con la teoría de los dos demonios porque las decisiones no se toman con algunos peros. Porque si se toman con algunos peros tenés el enemigo dentro y al enemigo le sirve. Entonces los perpetradores tuvieron que esperar hasta el 2004, cuando Néstor Kirchner pidió perdón por el Estado Nacional, por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia y los asesinos son repudiados por el pueblo argentino. Los que hicieron estos hechos macabros son asesinos repudiados por el pueblo argentino. El alfonsinismo, yo digo, en menos de dos minutos, todo bien por el juicio de las juntas, like, pero todo mal. Con la obediencia de vida, con el punto final y con el pacto de olivos. Bueno, dale María. Marcelo, como ves, está el micrófono ir viendo. Igual, igual el recuerdo viene bien, vos fuiste también un importante protagonista en esa etapa, y después vamos a desplegar el análisis del primer año de Alberto, que es lo que nos concentra principalmente. Pero Marcelo, ¿tu opinión sobre este aniversario? Mira, Guillermo, para mí fue un hecho importantísimo, un hecho inédito en el mundo, que un tribunal tomara esa decisión, pero realmente la política después retrocedió. No, retrocedió porque se dio ante las presiones de los militares, y eso es lo que venía pasando en nuestro país sistemáticamente. Después hubo otros avatares que, a pesar de todas las cosas que uno le puede achacar a Menem, Menem los acorraló, incluso los combatió con las armas, a los militares que se sublevaron, y ahí empezó a reducirse el papel del ejército en la política argentina, en el control de los gobiernos y todo lo demás. Creo que fue una serie de etapas que se fueron dando, hasta que, bien decías vos recién, que llegó Néstor y puso el énfasis en la verdad, la memoria y la justicia, y ahí fue cuando los tribunales, los mismos tribunales que habían apañado, que habían aceptado avias corpus, nada más que para tomar la información de quién lo presentaba y de a quién se buscaba y pasárselo a los militares, que eso sucedió durante la dictadura cívico-militar, esos mismos se dieron cuenta que había cambiado la situación y que tenían que ayornarse y ponerse del lado de la justicia de verdad. Creo que esto fue lo definitivo y lo sobresaliente en la historia argentina. Lástima que todavía hay juicios porque los jueces siempre miden la temperatura política, a ver si les conviene o no les conviene avanzar con las causas, y por eso se han demorado tanto, porque además hay causas muy grandes, hay militares que tienen 12 condenas a perpetua, como es el caso de Benjamín Menéndez, y habría que haber hecho una simplificación de las causas, porque lo peor de todo es que a muchos testigos se los hizo ir tres y cuatro veces a dar testimonio con lo doloroso, lo desgarrador, lo tremendo que es volver a revivir las situaciones que fueron producto de la salvaje represión de los años 70 y principios de los 80. Exacto. Bueno, Marcelo, entre tu intervención y la de María sobre todo, me queda muy poco por agregar. Yo digo que Alconcín fue prisionero de sus concepciones ideológicas que eran previas, él había tenido una actuación en 1955 contra el gobierno popular, y eso creo que no lo cambió mucho, siguió con esa mirada, y esa mirada tiñó su relación con los organismos de derechos humanos, su falta de firmeza en la represión del primer episodio de Cala Pintada, que es durante el gobierno de él, el famoso Aldo Rico y sus Cala Pintadas, y luego eso facilitó todo esto que describía muy bien María. Yo creo que fue prisionero de sus concepciones ideológicas, socialdemócratas o como vos la quieras llamar, y que recién un pragmático, como decís vos, como Carlito Menem, le dio un cierre político, digamos, ¿no? Aunque en el marco de una justicia neoliberal como hizo Carlito Menem, ¿no? No sé si Rubén... Te quiero agregar algo a lo que vos decís que comparto previamente. Estando en el exilio todavía, porque era el año, principio del año 83, seis meses antes de las elecciones, cuando ya se veía que Alfonsín era probable que ganara, hizo una gira por Europa, donde se reunió con distintos grupos de exiliados, y ahí yo estuve en una de las reuniones que se hicieron en Madrid, y ahí nos explicó largamente que a los militares no se les podía hacer nada porque los militares seguían teniendo el poder, y entonces que no iba a haber manera de investigarlos, enjuiciarlos, ni nada por el estilo. Y después, las presiones hicieron que él cambiara de idea y sacara este juicio de las juntas y que creara la CONADEMP. Pero él, por su concepción política, estaba dispuesto a que no se investigara, que no se hiciera absolutamente nada. Bueno, ahí más, María pide intervención. Dale, María. Sí. Hola, Marcelo. Bueno, ya nos saludamos igual. Quería recordar que entre los perpetradores, entre los genocidas, también no solo fueron los militares y los civiles, por supuesto que vamos a ir por ellos, como Blackier, por la responsabilidad civil, a las empresas que entregaron, como Ford, como Mercey-Benz, etcétera, sino que los de los policías, Echicolás, cuando vos decías, los militares tienen muchas condenas, acumulan muchas condenas y los juicios, Echicolás acaba de recibir otra condena, Patetua. Sí, en estos días, sí. Eso, por un lado. Y, por otro lado, sigue vigente el pedido a la Iglesia de que desclasifique la información de dónde están los nietos que nos falta identificar. María, vos sabés que hay dos instituciones en el país que tienen las manos manchadas de sangre y que son las únicas que no hicieron ningún tipo de autocrítica o de mea culpa o de pedido de perdón, que son la Policía Federal, la Iglesia Católica y algunas iglesias también de los evangélicos y demás que también tuvieron, no como institución, como la Iglesia Católica, sino algunas que tuvieron que estar con la república. Y son las dos instituciones que nunca han pedido ningún tipo de disculpa ante la historia, ¿no? Y, digamos, agreguemos, Marcelo, que no podemos juzgar a la justicia como una institución cómplice de la dictadura, pero sí a numerosos jueces y abogados y fiscales que participaron de eso y siguieron actuando durante todos estos años sin rendir cuentas, ¿no? Mirá, por de pronto muchos, y aún algunos compañeros, juraron por el Estatuto de la Revolución, cosa de que algunos se negaron y renunciaron, pero que fueron los mínimos. Pero algunos compañeros que eran sobresalientes y muy actuales, también juraron por los Estatutos de la Revolución y fueron funcionarios del Poder Judicial. El Poder Judicial como institución fue cómplice. Lo que realmente quiere decir que no hubiera algunos miembros del Poder Judicial que tuvieron una actitud digna y distinta al resto, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, yo les propongo entrar en el análisis del primer gobierno de Alberto. Está pasando el camión de Diego Maradona que le puso a... Perdón, esas bocinas y esas cosas, ¿es el festejo por los dos años del Santiago Bernabéu? No, es el anticipo del festejo del domingo del señor en la cancha de River. Es el anticipo de la gente de acá de La Paternal que está festejando por el... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo festejan ganarle al Padre? Bueno, como es este... ¿No serán los camiones que mandó el PJ para Inglaterra para traer las vacunas? Sí, sí. Pero me parece que ese no es el Partido Judicialista. Ojo con la vacuna de Pfeiffer que ya está aclarando que los que tengan una alergia severa alergia severa no tienen que vacunarse y después, aparte de eso, hay una explicación que es una buena noticia que ha explicado uno de los especialistas que no es que no se pueda beber alcohol por 42 días, como dijeron, sino que es como con los antibióticos. Si vos tomás excesivamente alcohol, neutralizás el efecto. No es que te va a dar, que te va a salir un grano en la nariz. No, es que si vos tomás alcohol, estás mal utilizando las células y demás y entonces no permitís que haga el efecto necesario que necesita la vacuna, ¿no? Sí, hay que aclarar muy bien eso, porque hay que discutirlo bien, porque con muy mala leche el periodismo del establishment está diciendo que con la vacuna rusa no se puede tomar alcohol por 42 días y hay que aclarar que eso está más significativamente planteado en Rusia en donde la cantidad de alcohol que se bebe es enorme. Los rusos tienen por ciento que el alcoholismo es altísimo. Pero en Boca no vino. Claro, entonces hay que aclararlo y hay que difundirlo, porque están tirando pescado podrido. Están tirando, tenemos la obligación de difundir eso. Igual voy a ayudar a nuestro invitado y le voy a decir que la gente de Boca no tiene problemas porque ya fue vacunada hace dos años. Que feo, que feo, que feo, que feo, que feo, que feo... Con ese estudio de... Que feo de ser la peña de tu alunos. Perdón, perdóneme. Guillermo. Guillermo, pero en los últimos años se le renovó la vacuna cinco veces en los tramos finales de la convicción están inmunizados me hacen el 2-1 me hacen el 2-1 antes se decía el refuerzo Dios le gastan un refuerzo escuchen miren lo que le voy a decir Marcelo te voy a decir una hoy planteé una trivia en el programa a ver la trivia es las personalidades de los deportistas tratar de descubrir a la dirigencia política nuestra que tipo de o sea que personaje deportivo sería nuestra conductora nuestra compañera no ella es Bradón no importa eso ya lo resolví yo pero etcétera 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 la dirigencia política la personalidad ¿cómo lo tiene? no y contame perdón contame cómo lo resolviste no 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 es un planteo de trivia pero dicho esto que es como una es como un juego es como un juego pensar a ver quién sería en el deporte Alberto Fernández por ejemplo quién sería en el deporte Santiago Castiero quién sería en el deporte yo ya le digo Alberto Fernández ahora que lo recordamos Alejandro Sabela me parece que hay más para ese lado aunque hay una nota excelente hoy de Hugo Soriani en página 12 que habla de los antecedentes políticos de Alejandro Sabela su desempeño en unos equipos que había en gimnasia mínima de Buenos Aires desde donde surgieron muchos compañeros algunos de ellos terminaron desaparecidos o presos o exiliados o sea que se trataba de un lugar donde también había el otro sector digamos un sector de de la gente vinculada al proceso y a la dictadura pero muy interesante la nota les recomiendo Hugo Soriani hoy en página 12 pero qué sé yo Alejandro Sabela era un jugador de bajo perfil muy habilidoso extraordinariamente habilidoso muy talentoso y también de bajo perfil cuando fue técnico de sus declaraciones y demás me parece que Alberto podría andar por ahí ¿no? Lo que no era tan bajo perfil de Sabela era en la militancia política porque él en los años 70 estuvo vinculado al peronismo revolucionario por eso lo decía si bien bien ojalá Alberto hubiera estado vinculado al peronismo revolucionario yo lo que digo es hay algunas cosas que son impostergables urgentes imprescindibles y que nosotros y nosotres no vamos a permitir que le hagan el gambito de dama no se puede permitir ni en seguridad la represión no se puede permitir en la ecología que se siga adelante con la megafactoría con los incendios intencionados la lucha de Chubut por la megaminería etcétera no vamos a permitir un montón de cosas no vamos a permitir entregar las Malvinas hablar de género con el imperio con los ingleses no lo vamos a permitir ya tenés claro cómo se va a hacer para no permitir con puro huevo como Ringo Bonavena a puro huevo como Ringo Bonavena sin cálculos lo vamos a hacer pero le rompieron la cabeza en el último round María pero sigue siendo Ringo Bonavena bueno pero yo quisiera ganar no perder así que analicemos analicemos al gobierno Alberto hacia adelante si quieren pero primero analicemos hacia atrás yo digo para crear un contexto de debate compañeras y compañeras recibió el gobierno el 10 de diciembre del año 2019 recibió un desastre desde el punto de vista político y económico algunos lo decía yo hoy al comienzo fijan el abandono del comando presidencial a Macri a partir de su derrota en las PASO yo creo que siguió siendo malada hasta el 10 de diciembre quizás a desgano porque no no es un hombre acostumbrado a las derrotas puede ser pero Guillermo no es una apreciación en el aire Macri hizo una devaluación después de la PASO que fue tremenda y además de eso los siguientes 30 días le entregó créditos a Vicentín por unas cifras descomunales así que los daños fueron absolutamente tangibles ¿no? sí exactamente por eso digo no terminó de gobernarse sino que siguió gobernando en forma negativa para la mayoría popular y después lo real concreto y quizás sean los dos puntos esenciales a analizar en la evaluación que hagamos es que ni bien asume a los dos meses y pico en marzo mejor dicho tres meses exactos en marzo mediados de marzo se produce un episodio que es poco frecuente en la historia de la humanidad que es una pandemia que abarcó a todo el planeta y que modificó el panorama económico político y social en la Argentina y en muchos otros lados por lo tanto ese es el marco de análisis que tenemos hacia atrás después hacia adelante hay muchas preguntas que muchos se hacen en este momento desde una yo creo que vos lo dijiste muy bien Marcelo en algún programa anterior como pregunta no sabíamos el gobierno que nos íbamos a dar no sabíamos cómo estaba compuesto nuestro gobierno muchos quizás no lo asumieron en su momento ante la emergencia de derrotar al matrismo pero muchos otros sí asumíamos las contradicciones que traía ese gobierno luego avanzada la pandemia el gobierno ganó mucha popularidad sobre todo Alberto por la forma rápida que la asimiló y encontró la manera de protección sanitaria más adecuada que eso luego se fue perdiendo un poquito diluyendo quizás en la falta de ejecutividad o en la falta de consensos para aplicar medidas más drásticas o más firmes digamos y en ese marco hubo una política social que fue en línea general aceptable nosotros que trabajamos en lo social y en lo político lo conocimos bastante bien y después hubo un enfrentamiento y yo lo esto lo hago como enunciado para abrir el debate en este bloque en el que viene y después hubo bastas contradicciones en lo económico en las relaciones exteriores en la política de seguridad en la política hacia la justicia hacia los derechos humanos también habría algunas cosas que marcar pero bueno como la pregunta siguiente y mirando hacia adelante sería bueno cómo podemos corregir ese rumbo qué es lo que hace falta dentro de la coalición de gobierno dentro de lo que bancamos a este gobierno para poder impulsar esas correcciones yo siempre digo lo sostengo siempre que alguien me pregunta bueno hay que crear una fuerza política dentro de la misma fuerza de gobierno que impulse ese cambio y eso no se logra con declamaciones o con protestas o con reclamos sino convirtiendo la protesta los reclamos en una fuerza política en las calles en los lugares de laburo en los lugares de estudio en los medios de comunicación en donde se cuadra la disputa y bueno eso es lo que tratamos de hacer en este momento de programa durante todo este tiempo y bueno por supuesto hasta ahora pareciera que es insuficiente pero no es solamente lo que nosotros hacemos insuficiente sino mucho más y habrá que ver cómo se desarrolla el próximo año sobre todo a partir de marzo donde aparte de ser un año electoral es un año donde el gobierno a través de su metro de economía su jefe de gabinete y el mismo presidente anuncian una reactivación económica una mejora de salario una mejora de las jubilaciones bueno esas son expectativas que todos esperamos que se concreten pero tampoco se ve con claridad cómo se va a hacer eso en el marco de aumentos de servicios de alimentos y de otras actividades esenciales que se están anunciando así que esa es la complejidad de lo analizar para el pasado y lo analizar para el futuro les propongo tres minutitos para empezar y como habló poco Rubén le propongo a Rubén que aproveites los tres minutitos para encarar esto sí yo creo que esto bueno para comenzarlo entre todos nosotros nos percibimos inmediatamente lo que se corta Rubén a ver si podemos ubicarte un poquito mejor a ver si mejora tu señal acá a ver ahora estoy con los datos móviles que compré sí pero si acá hay ya mejor sí ahí se escucha mejor si cambian tu disposición puede ser sí vale puede ser no cambié mucho pero puede ser como es este no decía que no tenemos idea de la magnitud de lo que era este frente al principio de que se acercaban sectores como el masismo que tenían en su seno personas que habían sido dirigentes que habían sido francos opositores al kirchnerismo sobre todo a partir del 2009 del 2010 el mismo Alberto sectores del PJ esto se está percibiendo ahora yo creo que hay en el seno del frente posiciones que ideológicamente son genuinas y genuinamente retardatarias digo yo y eso es lo que se está manifestando en muchísimas decisiones que se están tomando o que no se están tomando y que como bien vos solés decir Varela hay sectores políticos que tienen una representación mucho más superlativa de lo que representan en votos o en apoyo popular ¿no es cierto? ahí Marcelo planteaba con buen tino cómo se puede hacer la no tolerancia a todo lo que planteaba María cómo lo podemos hacer cómo lo podemos forzar es difícil pero yo digo que la representación de la mayoría de los votos el 80% de los votos son de Cristina y están ligados al kirchnerismo las agrupaciones y las distintas representaciones políticas que están dentro del kirchnerismo o aliados de izquierda o agrupaciones como la nuestra que si bien no nos planteamos netamente kirchnerista decimos que reconocemos al kirchnerismo como lo mejor del peronismo nosotros somos peronistas de esta etapa somos muchísimos más en movilización en representación que esos sectores que están más ligados al ejotismo yo creo que esto hay que dar el debate por dentro tratando de no romper nada a partir de que nos podamos movilizar a partir de lo que nos podamos manifestar a partir de acuerdos que podamos hacer para comenzar a tener un peso adentro del frente que pueda de alguna manera inhabilitar las posiciones más retardatarias las posiciones que menos nos gustan digamos claramente como Solá en Cancillería como Massa como Presidente de la Cámara de Diputados cuesta un Perú ponernos de acuerdo para sacar una ley que por ahí algunos sectores como esos no les gusta acá topó dicen en el Ministerio de Obras Públicas y otros que hay que decirlo para dar el debate y el debate se debe dar por dentro y se debe dar buscando acuerdos y buscando representación sobre todo también en las movilizaciones de poner buenos lados nosotros somos la mayoría nosotros queremos avanzar por este lado y estar atento a las estrategias que pueda llevar adelante Cristina en esta búsqueda porque yo creo que Cristina no está cruzada de brazos es una idea se me ocurre a mí va bueno yo les propongo les propongo seguro que se salen de la vaina tanto Marcelo como María para intervenir les pido que vayamos a la tandita al noticiero de Telam que habitualmente pasamos y volvemos en un par de minutos dale pero bueno ahora le voy a dar paso primero a nuestro invitado querido Marcelo Dualde Marcelo gracias Guillermo bueno es difícil hacer un balance de un año de gobierno en el poco en el poco tiempo que uno tiene para una una columna en el programa de Ralph ¿no es cierto? más si tenemos en cuenta que ha sido un año típico no sólo para la Argentina sino para el mundo lo peor que le ha pasado a este gobierno es haber empezado la pandemia del COVID-19 en medio de la pandemia amarilla de cuatro años del Macri no nos olvidemos cómo recibió el gobierno Alberto Fernández sin Ministerio de Salud sin un de las cosas más elementales vaciado de dinero con una deuda brutal y entonces todo eso condicionó en los primeros tres meses hasta que llegó la pandemia que ya condicionó absolutamente todo esto hay que tenerlo en cuenta porque creo que ha marcado muchas cosas que yo estoy convencido de que de no haber sido este el panorama las medidas que podría haber tomado Alberto Fernández serían distintas de cualquier manera hay que tener en cuenta que este gobierno es el gobierno del frente de todos no es el gobierno quinerista que muchos hubiéramos querido y que sabemos que tiene debilidades porque hay gente dentro del gabinete muy cercanos al presidente que tienen una posición política ideológica distinta a la que tenemos nosotros distinta a la que es no nos olvidemos que muchos de los que están hoy en el gabinete se fueron del quinerismo por distintas razones entonces no nos vamos a extrañar ahora que haya diferencias diferencias que se notan hay diferencias que se ven claramente yo vuelvo a insistir en algo que digo siempre para que no se confunda yo este gobierno yo lo lo defiendo lo voy a volver a votar lo voy a volver a militar pero me siento con la capacidad para señalar lo que pienso que se puede hacer de otra manera que se puede hacer mejor entonces y creo que no soy el único porque si prestamos un poco de atención el senado y como todos sabemos tiene el peso fundamental de las decisiones de Cristian Fernández de Kirchner le ha modificado varias cosas fundamentales a los proyectos del ejecutivo pensemos solamente en uno lo que fue la más notoria posiblemente la fórmula para decidir el aumento de las jubilaciones y que no se contabilice el 5% de anticipo que se pensaba contabilizar y encima que haya modificado que en lugar de dos aumentos haya cuatro aumentos en el año eso en el momento que están negociando por el Fondo Monetario Internacional eso me parece que es de una importancia central central como también es de una importancia central pero negativa es que el gobierno haya decidido suspender el IFE del mes del mes de diciembre en medio de seguramente las condiciones que están tratando con el Fondo Monetario Internacional hay cosas perdóname hay cosas que se podrían haber avanzado y que sin embargo porque la pandemia lo permitía pero que sin embargo no se hizo lo que estamos tremendamente atrasados es todo el tema de la justicia de la justicia o mejor dicho en forma más correcta del Poder Judicial ¿por qué? porque el Poder Judicial juega un rol muy importante que todavía vamos a verlo funcionar lo estamos viendo sobre el año ahora ¿qué va a pasar cuando el Poder Judicial se oponga por ejemplo a la ley de la ayuda solidaria de de las grandes fontenas sale algún juez de quemu quemu a decir que no es y que y que saca una medida de innovar y nosotros volvemos a fojacero entonces si no se modifica el tema del Poder Judicial empezando por la modificación que necesita urgente la Corte Suprema todo lo demás es absolutamente relativo porque hasta la ley y que espero que se vote este jueves la ley de la interrupción del embarazo ni todas las otras leyes que son fundamentales pueden ser suspendidas porque haya un juez federal de cualquier punto del país que decida impedir que se ponga en marcha y tenemos una triste y profunda experiencia con lo que fue la ley de medios cuando aún estábamos en el gobierno y sin embargo no la podemos aplicar nunca porque hubo jueces empezando por la Corte Suprema no nos olvidemos acá no hablemos con eufemismo el señor Mañito controla la justicia en este país empezando por la Corte Suprema si nosotros no terminamos con esa dependencia nada de lo que hagamos va a ser definitivo bueno gracias y con todo respeto a los queridos habitantes de quemu quemu si señor con todo respeto maría maría dale maría bueno esta decisión política miren retomo lo de lo de Ringo o sea cómo hacerlo me parece que el debate está bien está bien planteado nosotros desde el sector kirchnerista que es la mejor expresión del peronismo de los últimos tiempos vamos a tener que pelear evidentemente una vez habiendo recuperado el gobierno y no el poder pero si el gobierno vamos a tener que pelear para nunca más en algunas cosas y que dependen de una decisión política sí por supuesto que las decisiones políticas se toman en el marco de fuerzas opuestas antagónicas que tiran que cinchan para un lado y para otro pero el problema mientras tanto es por ejemplo la gente que muere la gente que sigue sin vivienda o la gente que se infecta con los agrotóxicos o las cuestiones que no tienen vuelta atrás ustedes saben vieron que vieron que hay una una noticia que saca la revista Forbes que dice que en Estados Unidos hay un estado no sé si es el de California creo que sí que en donde el agua es escasa y ya empezó a cotizar en bolsa por ejemplo entonces mientras pensamos debatimos y tratamos de hacerlo encauzar a nuestro querido compañero señor presidente de la nación siguen habiendo todas estas cosas que son urgentes y que son lo que digamos el nunca más que a mí me parece que Cristina puso como como clave de de toda esta etapa nunca más al neoliberalismo dijo nuestra querida compañera co-conductora Cristina bueno demanda de nuestro del que actualmente nuestro actual compañero vamos a decir que ejerce la presidencia de la nación que no regales el tema por ejemplo de ser mi amigo a la recta a la rata en mi parecer es regalar posiciones gratuitamente el rodearse del 9 de julio de las corporaciones el día de la independencia rodearse de los niños de la argentina es regalar posiciones los empleados del estado los funcionarios maqueristas que siguen en los puestos del estado tomando decisiones es regalar posiciones y si no que nos explique cuáles son los acuerdos que lleva adelante y discutámoslo si si cuando Guillermo cuando pueda me da de nuevo como no yo quiero aclarar un par de cosas el tema del IFE el IFE fue tres aportes de 10 mil pesos en ocho meses eso da unos 3 mil 4 mil pesos por mes para la familia es algo muy escaso realmente también estuvo una política muy importante que fueron las ATP que es la asistencia a las empresas que no podían pagar los salarios a través del aporte del gobierno nacional eso lo grave eso lo grave se ayudó más a las empresas que a la gente exacto ahora surgió y nosotros lo conocemos porque de alguna manera estamos organizando eso y lo estamos tramitando surgió un programa que se llama El Potenciar y ya hay compañeros que van dos meses cobrando 9.400 pesos aproximadamente eso está funcionando bastante bien se demora un poco su implementación no creo que abarque a las 9 millones de personas que abarcó el IFE porque me parece que va a ser más acotado pero va a ser más digamos más importante monetariamente y con más continuidad igualmente no coincide un poco con que la reactivación económica por supuesto no pasa por un plan social sino que pasa por otros lados y me parece ahí que lo que hay que marcar es la recuperación del salario es algo que está comprometido el ministro y el presidente en lograr en el año que viene yo lo juro difícil porque ya en este año hemos quedado retrasados nuevamente y algunos muchísimos muy retrasados y me parece que no va a ser tan fácil recuperarlo hay que hacer todo lo posible para que así sea pero una de las cosas que está conspirando contra esa recuperación del salario es alguna mirada demasiado liberal con respecto a los precios en general la demasiada condescendencia y en eso coincido como podemos decirlo con empresas a las que se la deja aumentar ilimitadamente o sin control o sin tener en cuenta que eso afecta a millones de argentinos y argentinas eso por un lado para aclararlo y por otro lado y después pasó a Marcelo nuevamente el tema de los presos políticos que no es un tema no es cualquier tema es un tema que afecta a muchos compañeros sobre todo el sector que marcaba María el sector que tiene al jimerismo como un hecho muy positivo dentro del peronismo en estos últimos tiempos y que afectó principalmente a ese sector político y a todos los que apoyaban eso de alguna manera tiene compañeros emblemáticos castigados por la justicia y algunos a punto de ser castigados de Argentina para abajo un vicepresidente un ministro el principal ministro de su gobierno dirigentes sociales importantísimos como Milagro Sala o Luis de Lía bueno la lista es muy grande compañeros y compañeras bueno eso también es algo que sobre el gobierno de Alberto da respuestas escasas me parece es escaso decir que actúe la justicia me parece que eso no conforma a mucha gente Marcelo retomo lo que estabas diciendo el tema de los presos políticos me parece central me parece central porque llevamos un año mañana de gobierno peronista o por lo menos así como se identifica el presidente y según uno de los organismos de derechos humanos que hay en el país dice que son 40 los presos políticos sabíamos que no eran los 6 o 7 más conocidos que circulan sus nombres pero yo no sabía que eran tantos sé que hay la gente de Milagro Sala que sigue pobreza de la propia Milagro por supuesto está contabilizada ahí y todos los que sabemos que son nombres conocidos también hay en el sur Mapuches hay uno que ha sido entregado a la justicia chilena que está preso en Chile son 40 compañeros que no deberían estar presos porque los metió el preso el Rófer de el macrismo y entonces esto es una mancha negra que tiene el gobierno que debería tomar medidas urgentes para hacer verdad que siempre desde el año 73 hasta ahora ha sido una consigna ni un solo día de gobierno peronista con presos políticos y sin embargo ahora tenemos que cambiarla ni un solo año de gobierno peronista con presos políticos creo que el presidente debe tener que tomar medidas lo lógico hubiera sido que él desde el primer día cuestionara a la corte suprema y estuviera en esa pelea que nos enseñó Néstor Kirchner que se debe dar y como se debe dar entonces me parece que lo de los presos es uno de los puntos más urgentes y delicados que se debe afrontar después hay que tener en cuenta que este gobierno es un gobierno de frente es un frente donde tiene espacios que no son de lo que uno querría por ejemplo a uno estando en el frente se le ha dado cargos a la baña y después la baña se decide por su linda cara no votar las cosas que le propone el ejecutivo entonces ¿cómo es esto? nosotros postergamos un montón de compañeros que están fuera de la gestión del Estado y le hemos puesto gente a estos personajes como la baña y hay otros más y sin embargo no es para apoyar un proyecto porque no lo apoyan entonces ¿cuál es la razón por haberle dado a esta gente esos lugares? revisemos esas cosas veamos cuáles son los compañeros que pueden aportar todos sabemos que hay un compañero por ahí dando vuelta que se está pidiendo a gritos es como si estuviera jugando el seleccionado argentino y el técnico no lo pone al que puede ser posiblemente el goleador de todo el mundo está pidiendo que Aníbal Fernández vuelva al gobierno porque saben que tiene las formas y los criterios y la fuerza para llevar adelante las cosas como uno cree que debería ser entonces no todo no todo es negativo el gobierno ha tenido hechos muy importantes y ha logrado cosas lo que pasa es que siempre cuando uno habla con los compañeros trata no decir que bien pasar las manos por el lomo sino decir que está muy bien pero hay que faltan estas cosas nosotros hemos tenido que estar rectificando montones de veces o el presidente las opiniones del canciller sobre Venezuela y sobre otras cosas más y ahora recientemente la semana pasada de vuelta entonces pongámonos de acuerdo porque hay un hay un vacío en algunas cosas que hacen daño hacen mucho daño porque no está firme cuál es la posición del gobierno y después hay que ver una muy buena Guzmán ha conseguido hacer una muy buena negociación pero una negociación de una deuda que no sé si el gobierno argentino no debería desconocerla o plantear de alguna manera que hay una parte de la deuda por lo menos que habría que desconocerla porque el propio Fondo Monetario Internacional por boca de sus más importantes directivos ha reconocido que fue dada de mala manera sabiendo que era para otra cosa apostando a una reelección de Macri y si perdieron hermanos pierdan la guita también perdieron políticamente pierdan la guita cadavera no chilla ustedes jugaste un caballo y el caballo perdió y que más sabías pedir que te devuelvan la plata entonces hay cosas que me parece que se podrían plantear de otra manera paso y no vuelvo más tarde dale si no conocía a su gente aburrea querido Marcelo como tiene todos los defectos no conocía su gente y todos los defectos y compañeros no no es un defecto todo gallina es el deporte de los reyes no se olviden bueno miren fueron fueron diciendo cosas de la deuda de los presos políticos ahora el 14 va a haber una convocatoria en plaza de mayo si si a las 16 horas exactamente a las 16 horas por la ayuda de los presos políticos que coincide totalmente el muchacho este Alberto con todo cariño le digo miren dijo volvimos para ser mujeres mejor quise decir quise decir volvimos perdón 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 no me metan las mismas volvimos para ser mejores bueno pues sean mejores querido que hasta ahora hay cosas que vivo como el personaje esa de la película de Almodóvar a mi que me lo explique bien 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 la cita cinematográfica bueno parece que usted está vivo todavía respira tiene tiene todo estaba estando con mucha atención lo que hablaba usted es fundamentalmente lo que decía Marcelo con lo cual acuerdo en muchísimos puntos pero también habría que preguntarse porque nosotros tenemos que empezar a dar un debate seriamente adentro de nuestro propio frente porque consideramos que el frente debe ser defendido a capa y espada a pesar de muchos que lo integran porque ese frente también ayudamos a construirlo y por otro lado no tenemos otra tabla de salvación es el frente entonces hay que preguntarse por sus integrantes nuevamente digo con lo que decía Marcelo con respecto a la justicia y algunas cosas que planteaba María o vos mismo Valera la pregunta fundamental es si no es que ideológicamente esos sectores del frente están en desacuerdo con avanzar sobre la justicia están en desacuerdo con avalar a Venezuela con tirarle un brazo como patria hermana a Venezuela porque de ahí le vienen muchísimas cuestiones me parece que hay sectores que están convencidos ideológicamente de que las cosas deben ser así y que tampoco se preocupan demasiado por los compañeros que están siendo juzgados por nuestros presos políticos por los que ya tienen condena por las las que se han lanzado por esa justicia que viene de la mano del departamento de estado para atacar a los gobiernos populares de la región entonces ahí está el debate que nosotros tenemos que empezar a a discernir como lo damos porque yo estoy convencido que hay una cuestión ideológica ahí no es una imposibilidad no son las situaciones que tenemos en contra que es verdad venimos el desastre con un gobierno de cuatro años que nos devastó y una pandemia que nos cayó como regalo del cielo para todos que no es que además que es verdad no es que además hay sectores dentro del frente que tienen importantes lugares institucionales que ideológicamente por ahí acuerdan con que los compañeros tengan que ir preso que ideológicamente acuerdan con el grupo de Lima entonces bueno ese es el debate que hay que dar porque si esto es así como yo creo la cuestión es más difícil y debemos dar por dentro una batalla sin romper nada para lograr imponer compañeros en lugares claves como por ejemplo Aníbal Fernández como decía Marcelo pero muchos otros para empezar a dar vuelta esta visión del frente que van imponiendo esos sectores que yo denomino más retardatarios eso más o menos quería expresar bueno antes de darle paso a la vida digo una cosa antes de si me siento una aclaración porque pareciera que es una novedad en el peronismo que tengamos este tipo de ministros yo les recuerdo algunos nombres de ministros de Perón en los 70 como Iván Isegui Otalagano Robledo y la lista es extensa estas contradicciones siempre estuvieron en el movimiento popular argentino pero Guillermo por favor no me vas a decir que ahora vamos a tener que volver a enfrentarnos con el presidente nuestro o por si enfrentamos con Perón en ese momento no, no, no lo digo ¿por qué no? bueno digo que estas contradicciones siempre existieron en el movimiento popular y estas contradicciones llevaron a un enfrentamiento que costó más de 3.000 muertos dentro del movimiento peronista porque la limpieza que pretendió hacer la triple A que fue víctima del peronismo revolucionario y eso tuvo como origen precisamente la política que quiso implementar Perón desde su gobierno y con los personajes que se rodeó esperemos que eso no se realice de alguna manera de entender miren miren en ese sentido yo digo que es decisión de él es decisión de él porque uno lo único una lo único que puede haber esas tiene que hacer después si el otro arma una triple A para bueno que la arme pues la historia lo juzgará yo no nosotros no vamos a picar de nuestros tripios no vamos a a a a a concederme un tantico así miren Aníbal Fernández también le leí para él yo le quiero pedir explicaciones a él y al cuervo Larroque que es una de las ramas de la campaña a mí me parece que hace muy bien las cosas y otras las hace muy mal como por ejemplo reivindicar a Ruchi que fue lo peor del gremialismo en ese momento no no creo que sea tan así como vos lo planteas María pero de cualquier manera me parece que hay que plantear la discusión en otros términos y yo de ninguna manera estaba diciendo que que acá había que volver al pasado ni que se pretendiera por parte de nadie que este recrear la triple A ni mucho menos lo que yo digo es temo la discusión pero hay un tema que nos tiene a nosotros muy complicado que es la imposibilidad de manifestarnos en la calle como hemos hecho siempre por la bendita pandemia esta entonces lo que tenemos que tratar de hacer es aparentemente se van a sostener dicen las PASO estamos a 6, 7 meses de las PASO entonces lo que tenemos que hacer ya salir a esclarecer a todo el que tenga alguna pequeña duda sobre qué es lo que tiene que votar porque están las evidencias tan claras de lo que ha sido el gobierno de Macri de lo que es el gobierno de Rodríguez Larreta y entonces tenemos que salir a plantear la discusión para que no haya posibilidades que nadie sea sorprendido en su buena fe por la manipulación de los medios de comunicación y la fuerza del dinero que ponen en las campañas tenemos que empezar ya porque ellos están en campaña desde hace un año yo auguro me gustó mucho tu caracterización de lo que viene la gente va a ganar las calles los movimientos sociales el movimiento obrero va a ganar las calles ya de por sí en estos momentos aunque hay restricciones todavía hay muchísimos focos de protesta muchísimos reclamos en la ciudad de Buenos Aires obviamente contra el gobierno de Larreta pero en muchas otras provincias y también en la provincia de Buenos Aires hay muchos sectores que se están expresando y esto va a crecer exponencialmente hacia marzo cuando empecemos a estar todos vacunados y la calle normalmente va a ser la que hable en muchos aspectos y yo creo que hay que construir esa fuerza que hablábamos al principio que empuje hacia las mejores políticas del gobierno desde la calle en la calle con los compañeros compañeras yo creo que ese es un buen cierre para este análisis una cosa a aclarar sobre la política internacional que no hablamos mucho pero algo insinuaron Rubén y Marcelo por suerte los compañeros que habían ido devedores a las elecciones de Venezuela las elecciones municipales de Venezuela pudieron retornar a Argentina porque sucedió que después de terminar las elecciones quisieron abordar un avión que los iba a llevar a México y el gobierno de Colombia decidió bloquear su espacio aéreo para naves venezolanas cosa que hace habitualmente y muchos de esos compañeros que fueron a auditar allí a las elecciones que tienen posiciones ya no tan firmes como las que tenemos nosotros sobre Venezuela descubrieron lo que es un bloqueo lo que es la permanente agresión de los países vecinos la permanente agresión del imperio los bloqueos económicos los bloqueos de medicamentos los bloqueos de alimentos esa es la realidad de Venezuela y en ese contexto debemos analizar la realidad venezolana que por suerte logró a través de su presidente a la cabeza un contundente triunfo recuperó la asamblea nacional la respuesta norteamericana habla de por sí un retroceso Estados Unidos va a avalar una encuesta una encuesta por internet que va a ser el presidente interino o el presidente autoproclamado como lo llamaban ellos que va a dejar de serlo porque Estados Unidos ya no avala esa caracterización aparentemente y va a ser como un referente de la oposición a nivel internacional pero ya no va a ser más el presidente autorreferenciado lo que implica cierto retroceso de la política norteamericana que hay que ver cómo se va a perfilar a partir de enero lo digo para ofrecerles a los tres estamos un poquito pasados pero les ofrezco a los tres una empezando por Rubén luego María y cerramos con nuestro invitado un colofón final unas breves palabras en estos minutitos que nos quedan Rubén no, no insisto en que hay que dar el debate interno eso también lo dijo Marcelo tenemos que buscar las formas que es la calle sin duda una de las principales las formas de poder avanzar en ideas y en propuestas políticas del gobierno que estén acorde con las necesidades de cambio estructurales que necesita en este momento urgentemente nuestra patria bien ahí María brevemente por favor hagamos lo que la tripa nos dice que estamos llamados a hacer ese es mi mi planteo y luego vacuna si solo la Sputnik 5 solo la Sputnik 5 no la que haya María la que haya María no 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 de los laboratorios María la que haya hay que vacunarse todas están aprobadas no solo de Sputnik 5 mientras tanto nada plata o mierda bueno es su opinión María denle Marcelo mira primero y principal creo que es importantísimo apoyar las medidas del gobierno que nosotros consideramos correctas los impulsos que da desde el Senado tanto Cristina como el conjunto de senadores que lo hicieron ya con la carta esa que fue determinante para muchas cosas y un ejemplo de lo que va de lo que hay que hacer es este jueves mañana hay que apoyar la votación para que sea ley ya definitivamente la ley de interrupción del embarazo pero acompañando esto no debemos callarnos lo que no estamos de acuerdo este es un frente que nosotros tenemos que fortalecer el sector que nos representa y como no es poner palos en la rueda como dice Bonafini entre los compañeros se debate y se construye no queremos poner palos en la rueda pero si queremos señalar lo que pensamos que habría que hacer de otra manera como por ejemplo que sea libertad ya a los presos políticos bien bien ahí bueno le mando un abrazo fuerte Marcelo nos encontramos en Núñez el domingo no sé dónde jugamos pero además no juega todavía el local tiene razón creo que en Independiente juega creo que en Independiente bueno no importa igual no podemos ir por más y lo estamos guardando para la fiesta la fiesta que vamos a hacer cuando le ganemos de nuevo a Boca otra otra definición de campeonato ustedes sí que están desesperados por jugar con nosotros y ganarnos pero lo entendemos lo entendemos siempre se comprende a los hijos siempre bien escúcheme Marcelo no nos vaya a poner un equipo suplente el domingo no se ríe tenga cuidado loco en Rivas no hay suplentes hay jugadores que cuidan más seguidos que otros que no tanto no hay suplentes ay Dios mío Dios mío se nota se nota bueno un abrazo fuerte Marcelo gracias un abrazo para todos María una sola referencia María cada vez estás más parecida a tu abuela Lili que cuando hablas ¿eh? bueno eso dicen pero soy yo bueno los genes son los genes muy bien felicitaciones bien ahí gracias gracias Marcelo Dualde Marcelo Dualde periodista gracias Marcelo un abrazo a todos saludos a los oyentes gracias gracias un abrazo a todos Gracias.